Tenemos por primera vez un gran artista José Manuel Ruiz y bueno pues también ahora les damos la bienvenida y tú nos vas a presentar a tus compañeros. Así es, muchas gracias. Primeramente gracias a amigos de arriba por la oportunidad, por la vida, la salud, por mi familia que nos tienen aquí por incluirme lo que es los valores y todo. Y pues mis amigos aquí que tengo al guitarrista aquí, requintista, Luis. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Y el de la tuba aquí, Alejandro. Alejandro, bienvenidos, bienvenidos. Y también tienes un equipo muy completo. Así es, más que nada. También sin ellos yo no soy nada. Mi promotor, Compaterco, de Revival Music Entertainment y también Marta, de Loba Music Entertainment. Ay, qué bello. Bienvenidos al estudio de aquí de Azteca Tucson. También nos va a darle gracias a mi patrocinador y también a Adrián Cárdenas de Health X Body también que nos está ayudando ahí. Así es. Y bueno, pues, ¿qué melodía nos van a interpretar hoy? Porque ya te vi en YouTube y ahí todo. Y bueno, pues, lindas tus canciones. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a un tema que tenemos arreglado a mi inspiración, algo que hemos arreglado, un cover que se llama A Poco No. Muy bien. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso para que nos canten A Poco No. Así es. Si no es mucho pedir, quiero todo contigo Que me dé de tus besos, que el pino me enojo si no estás conmigo Necesito pedir, quiero todo contigo Que me dé de tus besos, que el pino me enojo si no estás conmigo Necesito pedir, eres indispensable Dando un poco de tiempo que a mí me hace falta para conquistarte A Poco no se habla de mi idea Que igual o más que yo ni me quisieras A Poco nadie ha avisado mi boca Me encantaría tener ese honor A Poco nadie me ha dicho te amo Si a mi comer te me nació el amor A Poco no se habla de mi amor Si a mi comer te me nació el amor A Poco yo he vivido tanto tiempo Tiempo en tu mundo y apenas te encuentro A Poco no se habla de mi amor Si a mi comer te me nació el amor Necesito pedir, quiero todo contigo Que me quede todo contigo Eres sin desecharte, hay un poco de tiempo que a mí me hace falta para buquitarle. No, 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 no. Amor, mi ánimo verde renace el amor, ¿a poco yo he vivido tanto tiempo? Si eres un mundo ya me das mi cuerpo No sería una buena idea No sería una buena idea Que me des un beso